Esto es increíble, hasta en el baño hay buena vista. Hay una ventana en el mismo baño que da la sierra. Acá estoy en el complejo de la aerosilla de Carlos Paz. Voy a ver si subo y si hago un manejo sustentable de la cámara porque tengo poca memoria. Los precios mil por persona, 500 los mayores de 60 años. 300 los menores y 700 los estudiantes. En grupos grandes, 700 pesos. Esto es como el complejo todo de abajo. El complejo de la aerosilla pero toda la parte de abajo. Cuando ya estaba listo para subir, me pidieron que por favor me ponga la mochila para adelante. Y si tiene que ver con la comodidad con la que uno va a viajar en la aerosilla. Te piden que te bajes la seguridad, que es una barra que se baja hasta la altura del pecho. Y me pidieron que conserve el ticket para iniciar el descenso luego. Te pido. Te pido. Te pido. Te pido. Te pido. Tres. Te pido. ¡Gracias! El precolumna y columna de estas columnas que llevan el cable de la rosilla Cuando uno pasa justo por una de esas columnas, ahí habrá 12 o 15 metros a todo trapo hasta el suelo Pero en el medio del ascenso, en el medio de estas columnas, entre columna y columna, se alcanzan alturas de aproximadamente 40 metros ¡Gracias por ver el video! 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 Las altas de allá del fondo son las altas cumbres. Hay un camino que se llama el camino de las altas cumbres que va hacia atrás la sierra. En atrás la sierra hay localidades como Mina Clavero, El Nono, por ejemplo. Y después de atrás la sierra para el sur uno puede ir a San Luis, a Merlo, toda la zona San Francisco del Monte de Oro y demás. Voy a filmar un poco más un sendero autóctono que dicen que hay acá. Le llaman sendero autóctono. Ahí está el cartel. Filmaré un poco de eso y ya después emprenderé el descenso, el regreso. Y quiero quedarme con memoria en la cámara para filmar todo el descenso de la aerosilla. No. 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 Armíferos de las sierras. Comadreja, zorro, gato, puma. Hasta no hace mucho, el complejo de la Erosilla, arriba de la Erosilla, tenía un bar. No sé si sigue teniéndolo. Me parece que el bar ese se trasladó hacia allá. Sabores y recuerdos. O sea, el bar ahora me parece que está ahí. Tal vez arriba de todo el Erosilla, tal vez también tenga. Pintó Tramontana y Chocolate. Acá en la parte esta que decía del complejo de la Erosilla. Hago un paneo en general. Tal vez si puedo llego hasta allá después. Cuando uno inicia el descenso, lógicamente, tiene todo el panorama, toda la vista panorámica de Carlos Paz y del lago San Roque durante los 6 o 7 minutos que dura el descenso. Cuando uno está bajando, a la izquierda se ven las altas cumbres, el camino de las altas cumbres. Para el lado de la derecha está el lago San Roque. Y ahí, bajando a los pies de uno, si uno mira justo para abajo, en dirección, está el centro de Carlos Paz. Todas las torres y todas las nuevas construcciones que antes no estaban, hasta hace unos años, pero ha crecido mucho en las últimas dos décadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la cima del cerro está la cruz, que se ve desde prácticamente todo Carlos Paz. Incluso de noche se ve porque está iluminada. Y es una cruz que mide aproximadamente 20 metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí en la base de la aerosilla se encuentra todo el complejo, que incluye una alfombra mágica, que es ese tobogán ondeado que se ve, incluye unos toboganes de agua con una pileta que supongo que estará abierto solamente en verano. Y derecho, un poquito más del complejo, saliendo un poquito para adelante, hay una escuela, se ve el patio de la escuela en el video, cuando estoy llegando abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y estaré compartiendo nuevas aventuras, ya sea de Córdoba o incluso de la provincia de Buenos Aires, de Michonne.